Llamaste a mí cuando nadie me dio Llamaste a mí cuando nadie me dio Llamaste a mí cuando nadie me dio Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me albaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me albaste a mí. Y me albaste a mí, me albaste a mí. Y me albaste a mí, me albaste a mí, me albaste a mí. Y me albaste a mí, me albaste a mí. Y me albaste a mí, me albaste a mí, me albaste a mí. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me albaste a mí. Y me albaste a mí. Y me albaste a mí, me albaste a mí. Gracias.